Yopal, Ciudad Segura. Se ha realizado la visita a los diferentes puntos de salida de las rutas que van a comenzar a laborar por parte del transporte urbano de Yopal. La ruta 2, la 8, la 3, la 9 y la 7, pertenecientes a Coca Trans, a Flotas Ogamuxi, a Llanolíneas y a Cotrallanero. Se ha hecho la visita en conjunto con la Secretaría de Salud, revisando el cumplimiento al protocolo que estas empresas han pasado para que se realice durante todo el procedimiento de la ruta desde su inicio hasta su fin, teniendo en cuenta la capacidad de servicio que tiene cada buseta, que las personas allí que hagan uso deben de estar a metro, metro y medio la una de la otra. Ninguna persona puede subir a una buseta sin tener el respectivo tapabocas. No se recogerá a ninguna persona que esté en algún punto de espera si no tiene ese tapabocas. Realizamos la inspección y vigilancia al transporte público, el cual a partir del día de hoy empieza a funcionar en el municipio de Yopal. Con el fin de garantizar y brindar a todos los ciudadanos yopaleños el buen servicio con todos los procesos de desinfección y protocolos que deben cumplir para el ejercicio de este nuevo servicio a la disposición de los ciudadanos. Cada una de las empresas realizó los protocolos de bioseguridad, los socializó con sus funcionarios y estuvimos hoy en campo verificando el buen uso de ellos. Gobierno con autoridad.